Por segunda ocasión se realiza un llamado de atención a moradores y parte de las autoridades municipales que este lugar no se convierte en un basurero, como es la prolongación de la calle John F. Kennedy detrás del cementerio general, donde se evidencian las imágenes, desperdicios provocando esto mala imagen y olores nauseabundos para los que habitan por este sector. Ángel Yauri Poma, presidente de Sedaxo, preocupado por el ambiente y el buen vivir de la ciudadanía, da a conocer de este inconveniente. Exactamente el 11 de abril del presente año se hizo la denuncia sobre el botadero clandestino que existía aquí atrás del cementerio en la prolongación de la calle John F. Kennedy y avenida Tarqui, sobre la existencia de este botadero. Y en ese tiempo se coordinó con las autoridades municipales y se dio solución, o sea, se remedió el problema inmediatamente. Y se ha venido dando seguimiento durante todo este tiempo. Y el día de hoy, como ustedes pueden observar, hay mucha basura proveniente del cementerio y también proveniente de uso doméstico que se ha acumulado en este lugar y ahora encontramos que hasta sacos de la recolección del barrido de las calles que se encuentran en este lugar. Es decir, que la máquina creo que llama el MOCAF, recoge todo esto y viene y lo arroja aquí en este sector. Debemos partir principalmente de las personas encargadas o los responsables del cuidado del cementerio porque la basura, como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de basura es proveniente del cementerio y no se preocupan sobre el impacto ambiental y social que se genera por el mal manejo de los residuos del cementerio. Entonces, ¿qué podemos pedir a la comunidad? Si de parte del personal que pertenece al municipio están provocando estos problemas, entonces a la comunidad no les podemos exigir más. Pero también es culpa de ellos porque, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí hay un sinnúmero de recibos comprobantes de una sola persona, que es de una familia Enríquez y la dirección es 4 de agosto y municipalidad. Quiere decir que de allá, del centro de la ciudad, vienen a botar la basura acá, estos sectores. Esperando que esto se solucione inmediatamente y de esa forma vivir sin contaminación ambiental.